Gracias por venir. No sabíamos qué hacer. ¿Dónde están? Allá. Hola, Diabla. Un placer conocerte. Dijo que vendrías. Él sabía que querías ayudar a los mortales. ¿A quién? A tu papá. ¿Te envió a matarme? Ya he entregado mi mensaje, entonces no hay ninguna razón para matarme. ¡Ahhh! Finalmente, mi niña. Ah, ¿sigues cargando esa baratija que te di de niña por meter la princesa en mi? Te la di para que te protegieras de los malos que te pueden lastimar, ¿recuerdas? Yo soy de los buenos. Es por eso que estoy aquí. Es tiempo que tú unas a mi alianza. Esta maldita cruzada tuya de ayudar a los mortales no tiene sentido. Lo que importa somos nosotros, tu verdadera familia, la carne y la sangre de los mortales hace que nuestra especie se haga más fuerte. Contigo, a mi lado, nadie se va a meter con nosotros. ¿Qué dices? Ven, diablo, ven con tu padre. No me hablas ninguna palabra para tu querido padre. Tengo solo una cosa que decirte. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.